¡Suscríbete! Regresamos con más. Al menos 27 niños resultaron afectados con problemas estomacales en un centro educativo de Luperón, específicamente en Puerto Plata. La situación obligó a que los menores fueran ingresados de emergencia al hospital del municipio de Villa Isabela por intoxicación. Iliana Rosario nos amplía a continuación. ¿Qué tal, Iliana? Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta el centro de salud de la comunidad llegaron los estudiantes de acuerdo a las confirmaciones dadas por el director del hospital Edwin López. Según él, solicitó la ayuda de otros médicos para que acudieran a ayudar a los infantes debido a la situación. La escuela donde los niños resultaron afectados por la ingesta de alimentos es el centro Francisco Emilio Ortega de la comunidad de Belloso, en el municipio de Luperón. El almuerzo de hoy, según los padres, fue de arroz, habichuela, carne de cerdo y berenjena. En agosto del año 2015, 161 estudiantes de cuatro centros educativos de la comunidad de Belloso y de los Arquíes del municipio de Luperón fueron hospitalizados en el hospital de Villa Isabela por la ingesta de alimentos. Bueno, y en otra información, en el día de hoy fueron entregados los fondos para la producción de arroz del año 2017-2018, una entrega de 6 mil millones de pesos para financiar esta producción correspondiente a estos años a una tasa preferencial. El anuncio fue hecho por el administrador general del Banco de Reservas durante la realización de un acto con la presencia de productores de arroz de toda la región nordeste y las principales autoridades del sector agrícola. El compromiso de nuestra institución con esta iniciativa y el desarrollo del sector, por lo que me place anunciarles que durante el año 2017-2018, nuevamente apoyaremos el programa de pignoración de arroz con la suma de 6 mil millones de pesos. Resaltaron que para el año pasado el financiamiento destinado para la pignoración del cereal ascendió a 5 mil 500 millones, es decir, un monto 20 veces superior al otorgado inicialmente. Bueno, y para finalizar, lo hacemos con las denuncias que realizan representantes del INDRI sobre supuesta invasión de terrenos que realizan autoridades del Ayuntamiento de Santiago. Los funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos denunciaron que desde el ayuntamiento se invaden unos terrenos propiedad de la institución gubernamental ubicados en la otra banda, al suroeste de Santiago. Lo que queremos es que tratar es que haya una conciliación sobre esto y la importancia de esta obra para Santiago. Ustedes los medios saben aquí cuando se derivan las aguas de la presa de Tavera que es la incertidumbre que tiene Santiago y la línea noroeste. Nosotros, la comunidad, rescatamos este terreno y nadie nos lo quita porque va a ser así mismo, igual que el parque. Nadie nos lo quita porque queremos belleza, no queremos droga. Creo que se le va a hacer una malla para que los niños lo pasen por ahí. No es tanto para los niños, sino para toda la comunidad de aquí de la otra banda, recrearse tranquilos. Los funcionarios manifestaron que las autoridades municipales pretenden construir un parque en un lugar de acceso a la toma de los canales de riego Ulises Francisco Espaillat y MS Bogar ubicada en el sector de la otra banda. Con esta información, en la noche de hoy, retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Ileana. Que tengas buenas noches. Saludos a todo el equipo de Santiago.